1, 2 y 3 por las veces que fallé 4, 5 y 6 aquello que no logré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede 1, 2 y 3 por aquello que soñé 4, 5 y 6 por las veces que lloré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede El tiempo se me escapa sin saberlo de estas manos La corriente pasa lenta, no se como evitarlo Los años han pasado, el tiempo ya marcó su efecto Tengo cientos de razones y millones de defectos Una mente que no para, una pluma que dispara Emociones que acaparan cada rasgo de mi cara El humo se consume, mi botella se vacía Otra jornada dura, parpadeo y se fue el día Historias que me agobian si rebusco en mi memoria Anhelo mi venganza pero voy por la victoria El presente se ve fuerte, en el fuego todo arde La derrota del valiente, esa no le importa a nadie Victorias regaladas, esas son para cobardes Todo tiende a salir mal Te puede engañar mi imagen pero no lo hará mi rap Historia que no acaba Podrás ver mi sonrisa pero nunca mi mirada 1, 2 y 3 por las veces que fallé 4, 5 y 6 aquello que no logré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede 1, 2 y 3 por aquello que soñé 4, 5 y 6 por las veces que lloré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede 1, 2 y 3 por las veces que fallé Me caí, me levanté y mira me sigo de pie Después de tanto fallo que ha cometido este gallo Por vivir sin ensayos hasta que perdió la fe Después de ser un alma perdida Ahora estoy entre la espada y la pared Entre el cigarro y la bebida En el exceso sin medida, un laberinto sin salida Un jugador que quiere solo acabar la partida Y estoy consciente de que llegará ese día De mandarle serenatas a los míos desde arriba Cuando no quede nada más que hacer Entonces entenderé por fin que estoy dispuesto a perder Pero ahora no, créeme, está prohibido Vivir como un don nadie pa' acabar en el olvido Yo no he nacido pa' morir en el camino Pero si eso sucediera que prospere lo que hoy rimo Y aunque mi vida nunca fue el camino recto No vivo para complacer ni ser alguien perfecto Siembro una semilla por cada cosa que hago Le doy la espalda al pasado y espero que surja efecto 1, 2 y 3 por las veces que fallé 4, 5 y 6 aquello que no logré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede 1, 2 y 3 por aquello que soñé 4, 5 y 6 por las veces que lloré 7, 8 y 9 se escucha una voz tenue Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede Me dice pon esfuerzo y verás que si se puede Ay 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 Gracias por ver el video.